va a haber cosas grandes de parte de Dios mantén tu compromiso con Dios y no con el hombre porque la puerta del cielo se mantiene abierta para ti y soy seguro necesitamos guerreros como Nabot que aunque Jezabel hable blasfemias, mentiras, calumnias no vendan no entretengan las ofertas de acá necesitamos gente como David que Saúl necesitaba del arpa de David porque no podía tener la forma de combatir los espíritus que lo atormentaban y tenía que reconocer que en David había algo ¡Gloria!